No jodas de qué, no, vinieron borrachos nada, vos les podés decir que se callen, che, estoy durmiendo, loco, me da bronca. ¡Martín! ¡Tío! Valeria, ¿qué se hace? Despierta hasta ahora. ¡Pede de manzor, porque los chicos se están gritando hasta ahora! ¿Qué, se están peleando? No, Pablito vino borracho. ¿Borracho? ¡Martín, Pablo! Che, pero mirá que qué es el caso. No, yo tengo mi frente. ¡Ya, Martín, pero no me dejá, ven, me estás mareado! ¿Qué? ¿Cómo estás? No, no, Martín, Martín. Está borracho. No, ya sé que está borracho. ¡Salí de acá! ¡Salí, Martín! Pablo, por favor, Pablo, no grites. ¡Que me saque la zapatilla! Pero es tarde, hay un edificio, hay vecinos. ¡Que me saque la zapatilla! Ahora te la vas a sacar la zapatilla. ¡Sacame la zapatilla! ¡Gayalo! ¡Que me saque la zapatilla! ¡Sacame la zapatilla! ¡No, no te rías, Martín! ¡Sacale la zapatilla! ¡Ya, dale, que es tarde! ¡Sacale la zapatilla! ¡Pero sacale la zapatilla, Martín, ¡da! ¡Suéltame la zapatilla! ¡Abra! ¡Abra, abra! ¡Shh!